El narcotráfico es un pulpo que tiene muchos tentáculos y que ha, como un cáncer, hecho metátasis en la sociedad dominicana. Se ha metido tan de lleno el narcotráfico que prácticamente son utilizados los dineros del narcotráfico, no solo para narcopolítica, porque aquí se acuñó ese término para establecer igual que dos nuevas clases sociales. Entonces, la clase política es una nueva clase social, esa es la nueva clase de millonarios que existe en este país, sí. Y yo decía, paso la llamadita ahora desde que concluye el comentario, y yo decía que en este país el que no corre vuela, y el que usted menos piensa, está metido hasta las narices en esos tentáculos. Porque llegó un momento en que el narcotráfico se convirtió en un modelo de inversión en República Dominicana. Y si usted se asombra, va a encontrar que el narcotráfico le ha aportado más a la economía, al fisco de República Dominicana, que la clase política, y que muchos grupos. Y que la mayor parte de las transformaciones, la celeridad en las grandes construcciones, los grandes espacios, urbanizaciones, torres, apartamentos, bares, restaurantes, discotecas, bancas, hasta los renglones que usted menos espera, casinos, han invertido en narcotráfico. Las grandes edificaciones de este país. Y ellos dijeron, bueno, una manera de legalizar nuestro dinero es apoyando a los presidentes para que le damos cuarto en su campaña, y a cambio de ellos me dan inmunidad. Por eso se desarrolló aquí. ¿Ustedes creen que estuvo exento los gobiernos en el pasado, desde Balaguer? ¿Quién le pidió en extradición? Bueno, papá de dos muchachitas que tienen que ver, uno con uno de los dueños de banca más grande de este país, que es Juancito Espor, y otro que estuvo involucrado ahí en un caso de corrupción. Esposa de César Emilio Peralta, Franklin Franco, y sus dos hijas. Balaguer no lo entregó. El primer escándalo de narcotraficante, el escaso Fénix, ¿bajo qué gobierno se dio? En el gobierno de Balaguer en el 94. Desde ahí se comenzó a hablar de... No mataron después, claro está. Y después se convirtió en famoso Florian Félix. Eso lo conoce todo el mundo. Y si usted se pregunta en el pasado, ¿a quién estaba Ernesto Crino Paulino cobrándole dinero? Pero si usted mira a Figueroa Cotto, fue protegido por todos los gobiernos, terminó con un carnet del DNI. Y era segundo teniente y su hermano primer teniente, enganchado a la policía. ¿Quién le dio ese carnet? El narcotraficante, Arturo del Tiempo. La Torre Atiemar, preso en España por narcotráfico. Todos han hecho acuerdos internacionales. La DEA siempre ha participado en estos operativos y no se ha quedado ninguno aquí. Fíjate que Quirino hizo 10 años allá, vino aquí y limpió su dinero. Figueroa Agosto se quedó en Puerto Rico. El del escándalo de la punta de iceberg de Danilo, César Emilio Peralta, en Colombia, para allá, ni siquiera para acá lo han traído. Porque dijo, el funcionario aquel, que oye, que menciona jamás. Y esos que están ahí, ahora mencionando, faltan. Walter Musa, desde fuera, dice, el ex síndico del PLD por Puerto Plata, que él no tiene vela en ese entierro y que está dispuesto a colaborar. Ya a Heidi Musa la dejaron hoy, ya fue de manera voluntaria, porque ella es novia. La quisieron vincular a este principal imputado, en este entramado del Falcon. Y como está el sobrino de él, pero dice Walter Musa que él viene para el país a enfrentar. Y todo porque Heidi Musa era novia de Juan Carlos Mosquea Eduardo. Incluso en una foto está Jean Alain Rodríguez con ese personaje en Puerto Plata. Y están apareciendo y van a aparecer muchísimas, porque los políticos se toman fondo con todo el mundo. Ahora, lo que hay que ver, cuáles están involucrados realmente y si se va a hacer un trabajo a profundidad. Porque ustedes saben qué es lo que hace la DEA. La DEA se hace así, pa, estos son los cabecillas. Hacen acuerdo con ellos, ustedes me delatan en las redes. No me metan más drogas, pero se quedan con todas las drogas y con todas las redes. Porque toda la droga del mundo va para los Estados Unidos. El mayor consumista, el destino mundial de todas las vías y puentes del narcotráfico. Y al final, esas estructuras en los paisitos como es nosotros, siguen funcionando. ¿Ustedes creen que la red de Florian Félix no siguió igual? Y los escándalos posteriores de Toño Leña, siguen después lo de Florian Félix igualito. Lo de Figaro Agosto igual. Esas redes funcionan igual. Cuando cambian un capo, ponen otro. Y las mismas estructuras siguen funcionando aquí. ¿Usted no recuerda el coronel que mataron en Baní? Lo metieron ahí. ¿Y qué dijo en ese momento, decía Wilton Guerrero? Que iban tres chequecitos, uno para el juez, para el fiscal y para la DNCD en ese momento. ¿Y esa estructura? ¿Sabes lo que dijo el dueño de ese punto? No, porque el punto de mi hermano es el que más vende y le tienen envidia. Imagínate a dónde ha llegado esto. Y van a seguir cayendo. Ahora lo importante sería preguntarse y saber y llegar a la conclusión. ¿Usted cree que llegaremos a ver sentencias condenatorias de los principales cabecillas? En todas esas estructuras que están mencionando políticos. ¿Ustedes creen que esa droga se mueve sin militar en el país? Han mencionado un solo militar en ese operativo. Me lo he encontrado un tanto raro. Vamos a ver en el futuro cómo termina. Porque el juego de pelota no es cómo comienza, sino cómo termina. Y los presidentes no son cómo comienza, sino cómo termina, que son evaluados. Y el Ministerio Público, vamos a ver al final, si los expedientes bien sustentados que ellos dicen que han elaborado, terminan con sentencias condenatorias y al final no festinamos las acusaciones y después termina como está pasando con el caso de Odebrecht. Usted sabe que a ver, yo creo que ahí uno solo va a salir condenado. Después todo el mundo para la calle. Porque los expedientes fueron mal sustentados. Y vamos a ver hasta dónde llega el término de justicia independiente y hasta dónde salpica. Lo que yo le aconsejo a todos los políticos de los diferentes partidos, no hablen mucho porque usted cree que menos ha participado, sale untado. Porque este país, el que no corre vuela y el que no está preso, lo andan buscando. Y ya no es el negro detrás de la oreja, es el narcotraficante que tenemos todo el mundo detrás de la oreja.